hola gente bienvenidos son nuevos motores por planet vamos a hablar un poquito de checo pérez el día de hoy ya que salió a hablar de cómo mejoró en este 2022 cuál fue la clave en cuanto al fin de semana cómo trabaja el auto un poquito después vamos a analizar qué es lo que dijo horner ya que podría ser el último contrato checo pérez dijo la verdad que vamos a analizar un poquito de esa situación y para cerrar nos vamos a hablar de la fórmula 1 neutra para 2030 algo que lo veo muy difícil pero vamos a analizando qué fue lo que comunicó la fórmula 1 en cuanto a los cambios que vamos a ver de acá al 2030 cuál es la iniciativa cuáles son las ideas en qué modificaría la fórmula 1 para lograr este objetivo que realmente como digo es muy muy difícil vamos a analizar todo eso el día de hoy pero antes te invito a suscribirte al canal si no estás dejarme un like y activar esa campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo y ya nos metemos de lleno con sergio pérez ya que checo habló un poquito sobre la situación sobre el 2022 sobre el monoplaza cómo le ayuda a checo a estar más cómodo y eso le permite un mejor trabajo el fin de semana porque porque dice que al estar más cómodo ya de entrada con el monoplaza no pasa lo que pasaba la temporada pasada que práctica libre 1 práctica libre 2 estaba todavía tratando de entender el auto de cómo adaptarse de sacarle el límite y ahora no ahora llega la práctica libre del viernes y ya sabe rápidamente dónde está el límite por ahí no tan rápido como max que sabemos que en eso no hay nadie que se le acerque pero si checo encuentra mucho más fácil y mucho más rápido el límite del monoplaza sabe hasta dónde puede empujar hasta dónde no y que eso le da un trabajo más puro y mejor a qué me refiero con esto que no pasas gran parte del fin de semana tratando de encontrar ese límite tratando de adaptarte al auto sino que ya conoces el auto y podés trabajar en hacerlo más rápido en mejorar en obtener una mejor configuración de cara a lo que viene en cuanto a las sesiones en cuanto a clasificación en cuanto a carrera y esto realmente le viene bien también esa confianza a la hora de acelerar a la hora de frenar con el monoplaza que realmente bueno le da ese plus que no tenía la temporada pasada habló un poquito de eso checos sabemos también que el rv 18 es un auto por ahí más subvirante de lo que era el rv 16b son autos diferentes esto por él está costando un poquito más a max que a max le gusta un auto más suelto de la parte trasera aunque en las últimas carreras se lo ha visto más conforme y a checo le viene bien también el sentido le viene un monoplaza más estable que por ahí veíamos la temporada pasada que el rv 16b varias veces el espanto de cola como pasó en inmola como pasó en silverstone en las curvas por ahí de media alta velocidad no bueno en ese sentido se lo ve más cómodo a sergio pérez que creo que la única vez que lo perdió cola esta temporada fue en monaco en una de las curvas más lentas como fue portier pero fue algo relacionado con el tema de los neumáticos y de la temperatura así que sin dudas checo está contento está más cómodo en este sentido cree que definitivamente bueno comparación con la temporada pasada de un salto también la realidad es que conoce mucho mejor el equipo de lo que lo conocía cuando llegó y que desde la primera acción ya está trabajando de una gran manera para extraer el máximo del monoplaza la gran diferencia es realmente que cuando llega a la clasificación se siente mucho más conforme que en la temporada pasada es una gran una gran diferencia y sabemos que está clasificando mucho mejor lo que está facilitando el domingo indirectamente como pasaba la temporada pasada que le costaba clasificar y tenía que hacer carreras de remontada el domingo bueno esta temporada está clasificando muy bien a excepción de lo que pasó como sabemos en canadá de ese error que cometió que checo admitió y pidió disculpas bueno realmente está muy contento en cuanto a esto el piloto mexicano hablando un poquito de lo otro me va a hablar un poquito del tema del futuro de checo ya que sabemos que red bull lo renovó después de monaco para 2023 y 2024 que todo era flor de rosas por así decirlo era un ambiente hermoso dentro del equipo red bull y la verdad que horner salió a hablar hace poquito en la universidad de cambridge que estaba hablando y dijo que tal vez podría ser el último acuerdo de checo pérez en la fórmula 1 realmente como cambia todo en la máxima categoría no no quiere decir que chicos esté fuera pero de un ejemplo y refiriéndose sobre todo a la edad de checo que checo no es un piloto tan viejo por así decirlo tiene 32 años pero que realmente podría ser uno de los últimos contratos sobre todo con el equipo red bull y que hay una cláusula de salida habló de eso de que si no rinde podría no llegar hasta finales de 2024 hablando de la realidad de qué es lo que pasa en red bull en red bull si no rendís por más que tenga contrato hay miles de cláusulas en todos los equipos y te bajan checo yo creo que está haciendo una gran temporada que no hay razón para bajarlo en este momento veremos ya en los años siguientes pero creo que sin duda se ha ganado esa renovación por dos años que era algo que por ahí nos sorprendía cuando hablábamos de que raro que red bull renueva dos años que por ahí no tenía la necesidad sabiendo el programa de jóvenes pilotos que tiene pero sabemos que también esto es un bloqueo como le dijo horner hacia gas league y álbum fue un bloqueo no en cuanto a ellos que por ahí soñaban con regresar al equipo red bull sobre todo pierre gas league incluso pierre gas league ya habló de este tema y se refirió que su futuro seguramente está fuera aunque va a seguir a ver fuera de red bull aunque va a seguir en el fatahari para 2023 que es lo que favoreció a checo en cuanto a lo que dijo horner en la elección de que llegue a red bull la experiencia a diferencia de gas league y álbum fue algo que es muy importante en la fórmula 1 y que realmente lo hicieron descantar por sergio pérez pero checo pérez ayudó muchísimo la temporada pasada esta temporada está trabajando muy bien sabemos que por momentos venció a max en alguna carrera lo venció en clasificación y llega luego lo venció también en el gran premio de mónaco lo iba venciendo en el gran premio de españa y eso por ahí dentro del equipo red bull salieron a hablar sobre todo bueno el padre de max orstappen que no estaba muy contento pero la realidad es que el equipo red bull en cuanto al rendimiento checo está contento como dijimos horner habló dando un posible panorama de lo que puede pasar en el futuro y también así teniendo en cuenta cómo es que trabaja el equipo red bull que siempre tiende a trabajar con pilotos jóvenes al piloto que es la marca de ellos que es el las de espada ya lo tienen asegurado hasta 2028 como es max orstappen y esa segunda butaca era algo que no pasaba desde daniel richardo no que veamos a un piloto estable en esa butaca como está sergio pérez y la realidad es que como en todos lados tienes que rendir para seguir dentro del equipo checo lo está haciendo bien así que si checo mantiene este nivel no va a tener nada de qué preocuparse gente cierro por acá con este tema y me va a hablar de la fórmula 1 neutra para 2030 algo que lo veo muy muy difícil pero la fórmula 1 en algún comunicado del plan de las tres fes que en inglés en inglés es from factory to flag que es desde la fábrica a la bandera que quiere decir que desde la fábrica a la bandera iríamos con emisión cero con carbono neutro que es lo que trata de lograr la fórmula 1 para 2030 cinco años antes de que en europa se prohíba la venta de automóviles con motores térmicos en cuanto a la emisión de carbono que sabemos que ya está planteado en europa para el 2035 donde va a estar prohibidos y bueno a dónde apunta la fórmula 1 va a ser eléctrica no apuntan a que va a ser 100% sostenible el combustible que van a estar utilizando un y fuel como se llama en inglés no para 2026 ya lo van a implementar que será algo que lo remarcamos cuando hablamos de audi porsche del ingreso de los motoristas esto para el 2026 y que la fia lo está estudiando con aramco la petrolera que es de arabia saudí que patrocina la fórmula 1 que es un sponsor muy importante en la máxima categoría pero también están involucrados los motoristas y también otras petroleras que apoyan a cada uno de sus equipos en cuanto a esto a ver sabemos que las emisiones de los autos fórmula 1 son a ver son sólo el 1% de las emisiones del gran circo esto abarca más allá de los motores de la máxima categoría hay un grueso que de emisiones que está debido a la logística que ahora vamos a analizar punto por punto cuáles serían estos gruesos y dónde se va a ir fijando la fórmula 1 bien en cuanto al tema de lo grueso de la logística que vamos a repasar ahora cuáles son los puntos a los cuales hace foco la máxima categoría y el primero que ya lo hemos analizado en su momento es un calendario reorganizado que es que no pase lo que vimos esta semana esta última semana que fuimos de azerbaiyan a canadá y volver a inglaterra cosas así no que veamos una gira por regiones como ya lo hemos analizado que incluso lo plantea la fórmula 1 ya para 2023 en cuanto un calendario por regiones es algo como el primer ítem más importante y que ya lo está trabajando la fórmula 1 el otro reducir la logística en cuanto al tema de reuniones por videoconferencia por control remoto en cuanto a los comisarios en el tema de carreras todas estas cosas que reducen trasladar personal trasladar vehículos bueno es algo también que se tiene en cuenta que ya se implementa el rediseño de contenedores de los materiales empleado por la fía para transportar y utilizar aviones más eficientes eso también va relacionado con el tema del objetivo 2030 las oficinas las oficinas de fórmula 1 que ya hoy en día trabajan 100% con energía renovable es algo que también se remarca en este sentido gestionar también mejor el desplazamiento de los espectadores es algo para tener lo en cuenta porque a ver si en todo el gran circo emite 0 pero los que van a las carreras los espectadores van en sus autos que son de motores a combustión con combustible que no es unifuel no estarías lograr ese objetivo de ese control 0 de emisiones lo que lo veo por eso lo veo muy difícil en ese sentido no tratar de mejorar el desplazamiento ver cómo pueden llevar a los espectadores desde el lugar donde están en esa ciudad al circuito todas esas cosas también la va a tener en cuenta la fórmula 1 y también por último trabajará en que la fórmula 2 y la fórmula 3 también adopten combustibles sostenibles las categorías que van con la máxima categoría justamente las categorías de soporte de apoyo de escalera de escuela si se quiere decir para la máxima categoría del automovilismo también tienen como objetivo usar combustibles que sean sostenibles 100% así que ahí remarcamos todos como digo para mí el punto más difícil es el tema del transporte del material de los equipos de fórmula 1 a los distintos lugares y también el desplazamiento de los espectadores en cuanto al tema de las emisiones eso por ahí son los más complicados como dijimos ya hay otros el tema de las oficinas que trabajan con energía renovable ya desde ahora el calendario reorganizado que ya están más adelantados en este sentido es algo que va la fórmula 1 buscando yo no sé si vamos a poder ser como digo 0 0 en cuanto a las emisiones pero sí que se van a reducir muchísimo eso sí no va relacionado con los motores los motores sabemos que es un punto o la fórmula 1 es un laboratorio que después va al resto de los automóviles de calle muchas tecnologías y es lo que se trata con ese 1% de emisiones que hacen los motores que no va a cambiar la ecuación del sentido pero si va más como ejemplo y como lo que hay que seguir no lo que representa mejor dicho el auto de fórmula 1 gente cierro por acá con todo esto déjenme en los comentarios qué opinan de lo que analizamos de sergio pérez de lo que dijo horner sobre el tema del contrato sobre el futuro del mexicano porque creen que dice esto ahora y también el tema de la fórmula 1 neutra para 2030 si lo ven posible o no cuáles estos aspectos creen que va a ser el más complicado de controlar si realmente están de acuerdo con que la fórmula 1 adopte estas medidas déjenme todos en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejarme un like y activar la campanita para estar al tanto vez que subimos un vídeo puede seguirme en las redes sociales tanto entrarán como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós